En las cumbres de un verde mezquite, tristemente cantaba un jilguero Y decían sus cantares tan tristes, como daña un amor traicionero Por lo poco que pude entenderle, son sus penas igual que las miras Porque yo si que supe quererte, sin pensar en que me olvidaría Vuelve, vuelve, miente mi vida, mira que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve prenda querida, por lo pasado yo te perdono Música Esperando a que vuelvas conmigo, yo vendré en cada noche de luna Aunque sea tu querer mi castigo, o de plano me mande a la tumba Vuelve, vuelve, miente mi vida, mira que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve prenda querida, por lo pasado yo te perdono Vuelve 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 Gracias.